Hace aproximadamente 12 años, la intérprete Noelia, famosa por la canción Tú, lanzó dicho tema. Mismo que Karim revivió y él personalmente nos comenta en nuestra entrevista lo siguiente. He sido una persona que le gusta mucho experimentar y romper barreras y romper clichés en ese tipo de cosas. No nos podrán negar que sin duda esta canción la hemos tenido siempre en nuestra cabeza, o mínimo la hemos escuchado alguna vez. Un dato interesante es que en realidad se guió por su propia playlist, es decir, la música que escucha mientras se encuentra cocinando, o ya sea manejando, o haciendo cualquier otra actividad del día. Grabando el disco, yo la traía en la cabeza porque la escuché temprano, no recuerdo, ya la conozco hace mucho, pues la canción. Empecé con la guitarra así como a tocarla normal, y Juanito, mi requintista, empezó a sacar como que requinto y luego la empecé a cambiar el ritmo, y hay que grabarla, le digo, me gusta la rola. Finalmente, gracias a esto, no solo las mujeres podemos cantar dicho tema, ¿verdad? También los mismos hombres, claro está, pues esta joya de canción es totalmente para todos los enamorados.